Arrancamos una nueva semana para comentar juntos las noticias que están en el tope del entretenimiento y luego de obtener cerca de mil millones de reproducciones en plataformas digitales el exitoso dúo Mau y Ricky estrenó ¿Qué dirías? uno de sus sencillos y videos más personales y sentimentales hasta la fecha el video comienza con algunas palabras en la pantalla estos son videos de familiares y amigos nunca antes vistos deja que el amor te guíe de esta manera el espectador es guiado a través de estos momentos muy auténticos y sentimentales en la vida de los propios Mau y Ricky ofreciéndonos una experiencia maravillosa y poderosa al mismo tiempo dentro de los momentos más memorables de sus vidas la superestrella multiplatino Prince Royce lanzó su sexto álbum titulado Alter Ego y ha debutado en el número uno de los listados de Billboard Top Latin Albums además en tan solo su primera semana Alter Ego fue certificado doble platino por la Asociación de la Industria Discográfica por sus altas ventas en Estados Unidos y Puerto Rico la certificación le fue entregada de sorpresa a Royce el pasado viernes en un evento de SiriusXM donde también Pandora le entregó un premio Billionaire por sus más de 2 millones de reproducciones en las plataformas digitales el álbum se mantuvo en el puesto número uno de iTunes en Estados Unidos durante toda esa semana de lanzamiento nos vamos a México y es que Rake el grupo que continúa marcando tendencia a nivel global con más de 3 millones de streams sorprende a sus fanáticos con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Si me dices que sí uniendo sus talentos junto al galardonado artista Farruko y el reconocido cantautor colombiano Camilo esta inigualable y particular colaboración ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música Si me dices que sí es una declaración romántica hacia un amor perdido con sentimientos algo nostálgicos que proponen regresar en el tiempo añorando el cariño del pasado la canción es de carácter sentimental muy al estilo de la balada pop con estas noticias y lanzamientos nos despedimos hasta mañana para una nueva edición de lo más top